¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi incondición de enamorado, loca, marte de una chica que hoy extraño. Y en la planeta me hace duño. Seríamos la pareja del baño cuando te extraño. Si me incondición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Me dejaría, me dejaría. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría. Y a mí la pareja del siglo, con ella que apela me da con introducirlo. Una baja doble filo, a mí lo pide con ella con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arranqué, duela, nada. Se lo hacía y a los ojos la miraba. Yo nunca creía que el amor se la va. No sabía ni depresión de ver una foto tuya y verla en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente como dice la canción. Que no estén preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo, llorando de pena. Mi novia mía, esto no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala en esta novela. Mi incondición. Inamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el otro mundo me hace daño. Sería mal para ella. Dejado por otro exágeno. Mi incondición. Mi amor es precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Yo tenía otra melodía de lo que resultaría. Hoy estamos en otro día. Fue culpa tuya, fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con ese voz. Tu aprendizaje no son mías. Solo quiero ser sincero. Yo te quiero todavía. Tenerife. Tenerife.